Hola de nuevo. Bien, ya tenemos definidas nuestras perspectivas. Entonces ahora vamos a dar un gran salto en el proceso de pensamiento de diseño y vamos a convertirlas en oportunidades. Esta actividad nos tomará entre 20 y 45 minutos. Es de carácter práctico y nivel de dificultad medio. Lo que vamos a hacer es tratar de limitar nuestras perspectivas de 3 a 5 más o menos, clasificadas de mayor a menor importancia. Podemos realizar una actividad en la que todos los miembros del equipo evalúan cada perspectiva de 1 a 5 y las que obtengan la mayor calificación quedan. Para esta evaluación podemos tener en cuenta las siguientes variables. ¿Es nuestra perspectiva lo suficientemente abierta para generar ideas? ¿Es lo suficientemente cerrada para que sea manejable? ¿Está enfocada directamente en responder a alguna necesidad de nuestro desafío? Bien, ahora podemos crear un recordatorio visual de estas perspectivas y para esto podemos usar las páginas 43, 44 y 45 del Designer's Workbook. En la página designkit.org vamos a Métodos y después a Ideación y ahí encontraremos muchos más métodos para documentar visualmente las perspectivas como el mapa de viaje, diagramas, redes de relaciones, etc. Finalmente, podríamos intentar convertir de nuevo nuestra selección final de perspectivas a preguntas del tipo ¿Cómo podríamos? Evitando preguntas que ya tengan implícita la respuesta. Podemos sentir que es agotador este proceso de estar re-redactando todo el tiempo las mismas ideas, pero esto nos garantiza que a esta altura del proceso conocemos al máximo nuestro desafío de diseño y podemos delimitarlo y por lo tanto hacerlo viable. Con esta actividad finalizamos la fase de interpretación. Pasamos de la etapa divergente del descubrimiento a intentar cerrarla y converger con el proceso de interpretación y ahora es el momento de empezar con la fase de ideación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!